El alumnado de las diferentes escuelas deportivas que ha ofertado la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albolote cerraron su temporada y lo hicieron con una fiesta en el campo de fútbol 7 en la que no hubo tiempo para aburrirse. Las actividades estuvieron organizadas por la empresa Ebone y la asociación juvenil Meraki e incluyeron un castillo hinchable, una colchoneta deslizante, una cámara elástica y diferentes juegos como el volei o circuitos de agilidad. Esto es una gincana que hemos preparado para finalizar la escuela deportiva. La empresa Ebone que es la que está dirigiendo la escuela deportiva con la colaboración de la asociación juvenil Meraki. Y nada, una fiesta del agua con distintas postas para los niños y ya hay diversión y mucha diversión. Los chorros cuando están encendidos muchos niños se divierten con ellos, quizás los globos de agua, esta de deslizarse con las colchonetas está saliendo bastante bien, pero en fin, que a todas más o menos se van repartiendo. Alrededor de 900 escolares han participado este año en los diferentes talleres deportivos que incluyen fútbol, volei, tenis, judo, padel, gimnasia rítmica o gimnasia de mantenimiento. Pero sin duda, con lo que más se divirtieron los escolares fue con los expresores que refrescaron el ambiente en una tarde calurosa. Pronto se abrirá de nuevo el periodo de inscripción de los diferentes talleres deportivos municipales en los que una vez más el fútbol y el judo son los más participativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!